Buenos días a todas las personas que están hoy acá acompañando esta actividad, especialmente a los señores viceministros de Educación de la República Plurinacional de Bolivia, al señor Noel Aguirre Ledesma y al señor Juan José Quiroz Hernández, que aprovechando una visita que hicieron en el marco de un encuentro internacional en el tema de educación secundaria, cuando les invitamos de parte del programa de gestión local de la UNED y el programa Agenda Joven también de la UNED, que vinieran a compartir un poco el cambio y el nuevo paradigma educativo que se vive en esta república, pues accedieron muy gustosos para compartirnos todas sus ideas. Vamos a estar acá hasta las 10 y cuarto de la mañana y tendremos el desarrollo de la actividad de la siguiente manera. Cada uno de los viceministros hará una exposición de 20 minutos y después pasaremos la palabra a ustedes para iniciar un conversatorio, para que les interpelen, para que comenten, etcétera, y crecer con todo lo que ellos nos van a hablar acá en esta mañana. No tendría más que decir. ¿Vos querés hacer alguna referencia a Milka? Gracias. Nuevamente buenos días. También un saludo de parte del programa de gestión local de la Dirección de Extensión. Para nosotros también es de mucho agrado y nos regociamos por la presencia de distinguidos invitados que vinieron para un evento en Costa Rica y pues es una ocasión muy especial, creo, como para tener un compartimiento aquí en la universidad, pues también por la disponibilidad de ellos. El domingo en la noche no sabíamos si de esta posibilidad, pero ya el lunes en la mañana se fue cuajando esta posibilidad y tuvimos que correr rapidito, como decimos aquí, para posibilitar esto. Y mucho agradecerles a los compañeros participantes y compañeras que están aquí presentes. El tema de la educación en Bolivia es un tema, como en Latinoamérica, parte del derecho a la educación, bienvenido, del derecho a la educación, que no ha sido siempre un derecho existente, sino que ha sido una lucha larga de parte de los pueblos en toda América Latina. Y particularmente en Perú, Bolivia, en los Andes, en Ecuador, esto ha sido una situación donde no sólo grandes contingentes de la población estuvieron excluidos de la educación, sino que era prohibido, era prohibido. De ahí que es muy importante un poco retomar los esfuerzos consecutivos, acumulativos de diversas experiencias, diversas personas. Allá en Bolivia, en 1911, justo un comunario supo, llegó a la conciencia de que si nuestra gente sigue en el analfabetismo, sigue excluido de la educación, que han sido precisamente las armas de dominación y de la servidumbre para grandes contingentes de la población boliviana, entonces él encontró que aprender a leer y a escribir sería un arma de liberación. Así creó las escuelas clandestinas en las cuevas, en diversos lugares, perseguido por el ejército, por la oligarquía, por los gamonales empezaron a construir su propia escuela. Estamos hablando de un señor, Abelino Ciñani Cosme, ya el abuelo que no alcanzó a vivir lo que está pasando hoy en Bolivia, con este nuevo paradigma en la educación en Bolivia, no alcanzó a ver esto. Allá en 1931 lograron, cuando se encontraron con Elizardo Pérez, otro gran maestro también, lograron crear la primera escuela normal indígena del país. Esta, por la oposición de la oligarquía, fue también eliminada en 1942. Al día siguiente de que cerraron su normal, murió de tristeza y literalmente murió Abelino Ciñani. En 1952 se da la revolución y así sucesivamente una serie de traiciones al movimiento popular, hasta que en el 2006 hay un proceso de cambio profundo en el país, refundación del país, y en la educación particularmente, eso es lo que nos interesa conocer, cuál es la experiencia que se está dando en Bolivia, cuáles son las bases de ese nuevo paradigma en la educación, y en el contexto de una serie de cambios que se está dando en Bolivia. Y pues acá, los protagonistas son distinguidos dos viceministros. Voy a presentar al compañero Noel Aguirre Ledesma. Noel, él es un profesor de matemáticas, economista, es licenciado en ciencias de la educación, y especialista en planificación del desarrollo. También fue viceministro de planificación y coordinación, apenas entrando el compañero Evo Morales, y después ministro de planificación de Bolivia. Actualmente es el viceministro de educación alternativa y especial. Bien, entonces voy a volver a presentar. La compañera lo va a presentar. Bueno, yo voy a presentar a Juan José Quiroz Fernández, él es Aymara, es profesor de artes plásticas, licenciado en administración educativa, máster en gestión y planificación educativa, fue director general de educación escolarizada, también director general de educación secundaria, y actualmente es viceministro de educación regular. No sé quién, cuál de los dos quisiera empezar. Juan José empieza. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, a los hermanos de la UNED por acogernos en estos ambientes. y a los hermanos costasicenses, que estos dos días hemos estado compartiendo acá el calor humano. Y con los compañeros de otros países más. tenemos 20 minutos solamente, ¿no? El tiempo es el peor enemigo que tenemos. Voy a intentar hacer un resumen de la experiencia que tenemos sobre cómo se ha iniciado este proceso que actualmente vivimos. hermanos, hermanas, todos sabemos de que en Latinoamérica y el Caribe, luego de la crisis económica que se genera en el mundo, la década del 70, del 80, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional lanzan reformas estructurales para los países latinoamericanos y del Caribe, ¿no? Reformas estructurales que, entre ellas, manifestaban de que el Estado, el Estado central, el Estado centralista debería de, básicamente, reducir los gastos de gestión que generaba el Estado como tal, ¿no? Y todo lo que significaba, por ejemplo, que dependía del Estado, o sea, las empresas productivas del Estado deberían de pasar a manos privadas. Y en Bolivia se generan varios procesos, no solamente desde, bueno, desde la década, no solamente desde la década del 70, sino mucho más atrás, ¿no? Se van privatizando las empresas, se va a despedir la década del 80, por ejemplo, a miles y miles de mineros, que era el sostén de la economía boliviana en nuestro territorio, como una manera, en cierta forma, nosotros lo hemos visto desde ese punto de vista, como una manera de continuar con el saqueo histórico de nuestros recursos naturales, ¿no? Un saqueo disimulado con procesos de privatización, con procesos, a nosotros nos dijeron, de capitalización, a título de capitalización, miles y miles y miles de mineros fueron despedidos de los centros mineros, fueron deslocalizados de los centros mineros, ¿no? Y en ese sentido, esta gente que fue deslocalizada de los centros mineros, era la clase proletaria más contestataria al sistema, al modelo capitalista, ¿no? y en ese marco la gente fue diseminada en todo el territorio boliviano y un grupo de estos mineros, por ejemplo, fueron a parar a la zona del trópico, ¿no? una zona donde de donde emerge el liderazgo de nuestro actual presidente, Evo Morales Aima, ¿no? O sea, la gente después de este proceso de deslocalización llegó a estos lugares y a partir de ellos se generan nuevos movimientos sociales, ¿no? nuevos movimientos sociales que el 2003 en 2003 ya se inicia un movimiento social de todas las organizaciones sociales del país hasta deslocar a un gobierno democrático, un gobierno democrático que había privatizado, ¿no? todas las empresas estatales y que en cierta forma había puesto en manos de las transnacionales todas las riquezas de nuestro país y en ese marco es que a partir del 2003 se generan varios cambios en nuestro país luego de ser expulsado de un gobierno neoliberal se dan procesos de elecciones donde el liderazgo de Evo Morales empieza a subir primero ingresando como parlamentario ¿no? como diputado también es expulsado de la Cámara de Diputados luego asume la presidencia en las elecciones gana las elecciones en 2005 para a partir de el 22 de enero asumir la presidencia en Bolivia hasta hasta entonces teníamos vivíamos en un estado republicano ¿no? la república de Bolivia un estado republicano colonial ¿no? que fue fundado en 1825 un 6 de agosto de 1825 como ayer ayer era nuestro aniversario ¿no? de la independencia como bolivianos y bolivianas y estos movimientos cuando asumen cuando se asume el poder en 2006 el presidente Evo Morales ya como presidente con un 54% ¿no? de votos gana las elecciones histórico en nuestro país porque generalmente los que asumían el poder vía elecciones o por golpes de estado siempre lo hacían por componendas jamás llegaban a un 40 a un 50% sino un 18 20% 30% y con ese espaldo de la votación de todo el país asumían la conducción de nuestro estado y el 2006 nuestro presidente nos instruía a quienes estábamos en ese momento junto con él asumiendo estas responsabilidades nos nos da una tarea de abrogar la ley neoliberal ¿no? una ley 1565 que fue producto de estas de formas estructurales que el Fondo Monetario y el Banco Mundial impusieron y como tal es que en el 2006 se generó un proyecto de ley de la educación boliviana con el nombre de Abelino Ciñani y Elizardo Pérez ¿no? ya el hermano lo dijo la historia de estos dos personajes uno Aymara y otro que vivía en la ciudad de La Paz y era autoridad educativa y el otro era un maestro de escuelas clandestinas ¿no? o sea en nuestro país la década de perdón el siglo pasado estamos hablando de 1904 5 10 15 20 la educación para los pueblos originarios indígenas mismas de nuestro territorio era prohibido ¿no? o sea era prohibido que el indio tenga educación y en ese contexto emergen estas iniciativas como de Avelino Ciñani ¿no? de de varios Aymaras principalmente creando escuelas clandestinas pasaban clases en horas de la noche ¿no? con mecheros de de cebo de grasa de llama o de cordero y enseñaban a leer y a escribir era prohibido enseñar a leer y a escribir al indio el indio no podía aprender a leer y a escribir toda vez de que podías declamarle al patrón la usurpación de sus tierras que históricamente se realizó desde la época colonial entonces con esta experiencia es que en honor a esta experiencia que desarrolló Avelino Ciñani y Elizardo Pérez en Guarizata es que se trabaja este proyecto de ley que da pie a la nueva constitución política del estado ¿no? el 2006 trabajamos con 22 organizaciones nacionales el proyecto de ley organizaciones nacionales donde por primera vez participan los pueblos indígenas originarios a través de la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia el consejo nacional de ailes y marcas del collasuyo que aglutinan a los aymaras y los quechuas que es la mayor población que tiene Bolivia está por es indígena la mayor población indígena del estamos hablando de aproximadamente más del 50% de toda la población que tiene Bolivia son aymaras y quechuas ¿no? un buen porcentaje es la mayor porcentaje son quechuas y un segundo lugar están los aymaras entonces se inicia este proceso de construcción de la nueva ley una ley que en cierta forma debería desomper todos los enfoques tradicionales que tuvieron los anteriores sistemas educativos y que da pie en cierta forma a crear un sistema educativo plurinacional un sistema educativo plurinacional que responda y que atienda a esa pluralidad de naciones y culturas de la cual estaba constituida el estado invisibilizado obviamente por las anteriores políticas educativas y el 2008 nace la nueva constitución política del estado la ley abilín tarda varios años en lograr aprobarse el proyecto de ley tarda varios años para que el 2010 el 20 de diciembre recién después de tener ya una nueva constitución política del estado que se conocía la plurinacionalidad es que es aprobado la ley abelino ciñani y elizardo pérez y a partir de ello iniciamos un proceso de cambios estructurales en nuestro territorio boliviano el 2006 se inicia un proceso de nacionalización por ejemplo tras la asunción del poder de evo morales se inicia un proceso de nacionalización y recuperación de todos nuestros recursos naturales y en ese marco es que se inicia el proceso de la revolución educativa con bases y fines y principios fundamentales que definen cómo debería de ser la educación en nuestro territorio boliviano una educación descolonizadora liberadora antiimperialista despatriarcalizadora y transformadora ¿por qué tenemos esta base este principio? porque el sistema educativo hasta el 2010 en cierta forma lo que privilegiaba era trabajar el conocimiento universal el conocimiento científico solamente en desmedro del conocimiento local el conocimiento propio de esa plurinacionalidad de la cual estaba conformada el Estado entonces a partir del mandato de la ley y de la propia constitución política del Estado es que se define realizar una educación descolonizadora que emerja a partir del conocimiento local del conocimiento propio y además de eso que la educación no sea solamente privilegio de unos cuantos sino sea accesible para todos en igualdad de condiciones sin ningún tipo de discriminación porque hasta la década del 60 del 70 del 80 solamente la clase de las élites principalmente la que tenía poder económico era las que tenían posibilidades de ingresar a instituciones superiores de formación los originarios del pueblo boliviano no tenían acceso no tenían derecho a tener acceso por ejemplo a universidades a instituciones militares o de educación superior solamente podían acceder a la educación primaria entonces en ese sentido el proceso de descolonización en educación marca esta ruptura y además de ello plantea desarrollar una educación comunitaria participativa y de consensos donde el hecho educativo como un hecho político no solamente sea responsabilidad del maestro o de la escuela sino sea una responsabilidad de toda la comunidad y en ese marco se involucra a todos los actores como corresponsables para desarrollar este proceso y lograr una descolonización real en todo el sistema educativo plurinacional luego otra de las bases tenemos una educación intracultural intercultural plurilingüe que permite desarrollar el conocimiento que tenía la pluriculturalidad de la cual estaba constituido nuestro territorio boliviano para entrar en un diálogo cultural con los demás y proyectarse al mundo a través del plurilingüismo con la enseñanza en lengua castellana en lengua originaria pero además de ello el aprendizaje de una lengua extranjera y finalmente la educación científica técnica tecnológica y productiva territorial que obliga al sistema educativo unir la teoría con la práctica romper esa vieja práctica tradicional del maestro de simplemente transmitir conocimientos para que el estudiante memorice y luego los repita una educación con proyección de futuro básicamente sin tomar en cuenta la realidad sin tomar en cuenta a la naturaleza sin tomar en cuenta el cosmos entonces se rompe este viejo enfoque de ser una educación bancaria memorística repetitiva por una que obliga al maestro iniciar los procesos educativos a partir de la práctica porque articula el cursículo con la realidad y esta a su vez debe generar procesos no solamente de asimilación de conocimientos sino de producción de conocimientos a través de un proceso de investigación que debe realizar el maestro con los estudiantes en articulación con la comunidad o con la naturaleza misma para obtener resultados y productos a la culminación de los procesos educativos entonces al margen de esto se plantea desarrollar esta esta formación técnica tecnológica y productiva en respuesta a cambiar la matriz productiva que fue planteado por el plan nacional de desarrollo del estado boliviano cuando el 2006 asume el movimiento al socialismo al poder entonces a partir de este documento base se empieza a construir todas estas políticas que en la actualidad vamos implementando en ese marco a partir de este nuevo cursículo cuando hablamos de unir la teoría con la práctica es que en la actualidad hemos venido estoy sin tiempo ya a partir de ese momento es que en las unidades educativas en todo el sistema educativo iniciamos un proceso de cambio de todas estas políticas y logramos generar un proceso por ejemplo para lograr transformar el sistema educativo un proceso de formación masiva de los maestros o sea la 1565 de la reforma educativa neoliberal no se pudo aplicar en todo el sistema a pesar de que se había gastado más de 400 millones de dólares para su implementación en más de 10 años no se logró implementar solo llegó al primero y segundo ciclo del nivel primario y sin lograr trascender a los otros niveles o otros subsistemas que tenía la educación boliviana y en ese margen lo que nosotros a partir de la promulgación de la ley del 2006 perdón empezamos a construir el nuevo cursículo un cursículo orientado a lograr la formación integral del estudiante con participación social y que además de esto esté relacionado con el entorno con la naturaleza con el cosmos y se plantea un nuevo también sistema de evaluación que permite involucrar a otros actores dentro del sistema educativo para lograr que los estudiantes que asisten a las instituciones educativas de educación inicial primaria y secundaria del viceministerio de educación regular o del subsistema de educación regular logren tener aprendizajes que les permite avanzar sin ningún tipo de dificultades como son los aplazos entonces se hace un nuevo cambio general a todo el sistema y ese marco es que hasta la fecha hemos ido avanzando y para lograr todas estas situaciones el estado lo que hace es por ejemplo desde 2009 brindar condiciones al maestro primero y a los estudiantes para lograr por ejemplo reducir las tasas de abandono de deserción que existía a través del bono Juancito Pinto se da un bono a todos los estudiantes de educación primaria y secundaria como un incentivo a la permanencia en primaria estamos bordando el 90% de asistencia a la escuela en secundaria estamos en un 87% que era antes 47% ahora hemos subido un 87% se genera un proceso por ejemplo de titulación del bachillerato de forma gratuita el estado es el que proporciona los títulos de bachiller de forma gratuita luego se tiene un bono de incentivo para los mejores bachilleros para los dos mejores bachilleros de todos los colegios sean unidades educativas fiscales de convenio o privadas un monto económico de incentivo al mejor bachillerato hombre y mujer luego se tiene la dotación de una computadora por docente a todos los maestros una computadora por docente se ha entregado a todos los maestros luego se ha tenido por ejemplo el incremento salarial a través de la nivelación de horas al maestro se le pagaba por 72 horas antes ahora estamos queriendo cerrar el déficit histórico hemos llegado ya a las 108 horas tenemos un tope de 120 horas hemos subido de 72 horas que era históricamente mal pagado del maestro se ha ido mejorando esto por eso los últimos cinco años en Bolivia no tenemos paro de maestros no existen ya paro de maestros hacemos una gestión de forma complementaria con las organizaciones sindicales porque ellos fueron los que impulsaron la ley y el propio cusículo en su elaboración en su construcción y en su aplicación luego tenemos la hemos ido aumentando en estos años más de 35 mil ítems de nueva creación para una población de aproximadamente 3 millones de estudiantes tenemos 160 mil ítems de maestros y en estos últimos años hemos empezado a generar el trabajo de la dotación de laboratorios y talleres para unidades educativas de educación secundaria para desarrollar el bachillerato técnico humanístico ya no se brinda solamente una formación humanística sino también una formación técnica que a la culminación de secundaria logra proporcionar el título de técnico medio en una de las especialidades que tiene secundaria me he pasado del tiempo van a disculpar tenemos otros logros grandes en el tema educativo pero luego de que se iniciaron la implementación de la ley 070 y los procesos desde formas estructurales que se están dando en nuestro territorio boliviano muchísimas gracias bueno muy buenos días comienzo presentándome yo soy novela guise vicevinistro de educación alternativa y especial me imagino que algunos se preguntara qué es eso de dónde sale posiblemente educación regular educación formal ustedes entiendan pero yo trabajo en el área de educación alternativa y especial yo quisiera dividir en dos partes la exposición que voy a tener una primera parte ponerle énfasis a algunos elementos de carácter conceptuales de la concepción que tiene la educación boliviana en todo el proceso de cambio en el que estamos lo que llamamos la revolución educativa en Bolivia sustentando reforzando lo que el vice ministro Quiroz ya ha hecho y una segunda parte para que se pueda conocer un poco de lo que hacemos qué es educación alternativa especial con qué con qué proyección entra y qué se está haciendo eso es lo que voy a explicarles básicamente yo quisiera referirme como a a cinco o seis elementos que son más de concepción de lo que estamos nosotros trabajando en el modelo educativo socio comunitario productivo pero la primera cosa que nosotros tenemos claro es cuál es el punto de partida Juan José les ha explicado que hay todo un proceso histórico que no responde de ahora sino tiene que ver desde la insrupción de un país de una serie de países sobre todo europeos en nuestras culturas desde lo que es la imposición del colonialismo de una manera como se fundó la república y que ahora estamos un periodo de fundación nosotros somos un estado plurinacional y todo esto nos dejó una serie de secuelas en el campo educativo y uno puede dejarse de llevar por la vieja tentación de ver cuál es su matrícula si tiene bancos no tiene bancos en las aulas si tiene vidrios no vidrios los maestros están bien formados etcétera pero nosotros en el 2005 cuando hicimos el primer programa de gobierno del actual es que tomamos decisiones sobre elementos mucho más macro mayores y los cuatro grandes problemas que encontramos en la educación tienen que ver con lo siguiente el primer elemento es el carácter colonial que tiene la educación boliviana que tenía en el 2005 y que suponía esto que hasta el 2005 salvo con todas experiencias por ejemplo la escuela Ayo de Guarizata que Almir que Juan José han explicado hay salvo estos momentos muy episodicos muy de mucha pelea pero no de manera continua la educación boliviana estuvo plagada por lo que podemos decir un colonialismo cultural socioeconómico tanto externo como interno que suponen educación normalmente copiar teorías copiar metodologías por ejemplo en el periodo 94 se inició un periodo de reforma educativa en Bolivia y ahí casi nos impusieron y nosotros aceptamos casi sin discutir mucho todo lo que es la teoría del constructivismo las metodologías del constructivismo no nos preguntamos si era o no más adecuado con el país y si sobre todo lo que viene a partir de eso es lo más adecuado cómo podemos adaptar cómo podemos involucrar con la identidad entonces la manera como se ha construido la educación generalmente en Bolivia ha estado o mal adaptada o inclusive impuesta pensamiento propio teoría propia salvo contados momentos no existía entonces había que pelear con la necesidad de crear este pensamiento esta pedagogía estas pedagogías inclusive ahora decimos estas teorías primer problema el segundo problema es que dividieron y nosotros también nos terminamos convenciendo que la educación es una cosa corresponde al mundo de las políticas sociales está bien para hacer asistencia social para resolver problemas de deseabilidad social o sea queda muy bien todo el mundo cuando por ejemplo un chico no quiere estudiar le dice oye estudia tienes que salir bachiller queda mal que uno no sea bachiller y después mejor si eres licenciado si eres doctor si tienes maestría etcétera y uno se pregunta ¿y para qué? y ese el problema es que por un lado lo social y por otro lado lo económico la producción entonces puede uno encontrarse maestros preocupados de la didáctica la pedagogía de la disciplina pero después no me hables de política no me hables de desarrollo ese es otro tema de otros esa división esa separación de nuestra mirada de nuestra realidad que inclusive nosotros mismos los que trabajamos en el campo de educación hemos aceptado ha sido otro problema que estamos combatiendo un tercero es la desigualdad social y económica en Bolivia posiblemente no es el mayor problema el tema de la pobreza el mayor problema ha sido la desigualdad que unos por ejemplo tienen ingresos de 200 bolivianos y mientras hay otro que tiene ingresos de un boliviano entonces la diferencia en los ingresos originó profundos márgenes de desigualdad que eso se expresó también en la educación entonces podíamos encontrar educación de cuarta de tercera de segunda y de primera la primera normalmente convenios con organismos internacionales una educación al estilo francés al estilo norteamericano al estilo alemán y ahí sí se podía sacar un título que posiblemente decían sirve para todos los demás la cuarta por ejemplo en el área rural en el último lugar la estatal etcétera entonces la diferenciación también la desigualdad en la educación era otro problema que había que atacar estoy hablando del 2005 y la cuarta a pesar que nosotros somos diversos no solamente culturalmente geográficamente tenemos una diversidad tremenda pero las políticas y las maneras de operar más miraban de manera homogénea no se conocían las diversidades de territorio de la territorialidad etcétera entonces teníamos cuatro grandes problemas por resolver y a partir de eso desde el 2006 comenzamos a estructurar lo que llamamos el modelo educativo socio comunitario productivo el primer elemento fundamental que orienta desde el punto de vista conceptual es lo que llamamos la educación para vivir bien esto tiene que ver con la discusión del plan nacional de desarrollo nosotros elaboramos el plan nacional de desarrollo el 2006 y ahí la pregunta era ya que estás haciendo un plan nacional de desarrollo qué desarrollo vas a poner desarrollo sostenible sustentable desarrollo integral económico humano etcétera etcétera todos los modelos y nosotros cuando trabajamos en el plan nacional de desarrollo dijimos no eso queda muy está muy bien hay que leer hay que analizar hay que conocer pero también hay que pensar desde lo boliviano desde lo que piensa el boliviano y entonces ahí hicimos una breve discusión con los pueblos y las naciones indígenas originarias y la concepción de desarrollo no era tal no había ni desarrollo sostenible ni sustentable nada y había una idea una concepción de vida no de desarrollo concepción de vida denominada el vivir bien y ahí fue la discusión entonces qué es eso del vivir bien ahí terminamos expresando en tres elementos que ahora también se tienen que aplicar y se están aplicando en el campo educativo primera idea es que obviamente todos los seres humanos necesitamos acceder a bienes de carácter material no como acumulación sino como cuestión de vida uno necesita un techo como no va a necesitar uno necesita unos pesos para comer para hacer todas sus cosas para poder vivir como toda persona con toda la dignidad esos son ciertos bienes materiales el vivir bien también piensa en eso pero no como acumulación cuando esa acumulación se convierte en el vivir mejor para nosotros hay diferencia en el vivir bien y el vivir mejor pero no es únicamente los bienes materiales que nos permiten vivir bien sino es la otra parte no tangible que por ejemplo es la espiritualidad la subjetividad la identidad la posibilidad de sentirte el ocio por ejemplo para nosotros la fiesta es una cosa fundamental entonces el que vive bien tiene lo básico lo material pero sobre todo tiene fuertemente desarrollado lo que es en sí mismo como ser humano lo que somos en la profunda trascendencia entonces el que vive bien combina las dos cosas yo siempre explico cuando doy esta experiencia en el sentido que en algún momento cuando yo lo veía a Michael Jackson los últimos días antes de morir cuando lo veía en su silla de ruedas y había un señor que le manejaba con un paraguas para que no le llegue el sol yo creo que ese tenía bienes materiales pero no vivía bien que es una cosa distinta ¿no? ese es el primer elemento del vivir bien esto que como se expresa en educación si nosotros enseñamos por ejemplo teorías básicamente y comportamientos basados en el positivismo que tu libreta queda muy bien tu nota queda bien y no desarrollo tu identidad tu personalidad tu inclusive tu espiritualidad tu afectividad estamos mal no estamos preparando a las personas para una educación del vivir bien segundo elemento tiene que ver con la relación entre nosotros seres humanos hombre-mujer la comunidad el resto de los seres humanos y la madre tierra o la naturaleza si ustedes quieren y el cosmos ahí cambia radicalmente bajo una denominación armonía con la madre tierra nosotros los seres humanos con la comunidad con la madre tierra con la naturaleza con el cosmos tenemos que vivir en armonía pero desde otra concepción hasta ahora hemos pensado inclusive en el mejor de los casos que el centro debe ser el hombre y en base a eso debemos hacer desarrollo para nosotros no es así el centro es la vida y la vida lo tiene el ser humano el hombre la mujer lo tiene la naturaleza lo tiene inclusive en los cerros lo tiene todo el cosmos entonces el centro es un sistema es una mirada holística y entonces estamos hablando de una concepción antropocéntrica estamos hablando de una concepción cosmocéntrica biocéntrica la vida es el centro y la vida no está solo en nosotros la vida está en el conjunto de las cosas entonces cuando uno corta un arbolito por ejemplo no dice para tus nietos tienes que cuidar y no cortes el arbolito es porque yo soy parte de eso el sentirse parte de eso es tema importante ahora además y entonces tampoco es desarrollo sostenible no es una visión de desarrollo humano alguno confunde y no es y el tercer elemento la convivencia con los demás seres humanos ahí hay una frase que pinta completo lo que lo que se supone desde nuestras culturas el vivir bien dice yo no puedo vivir bien si los demás viven mal y ese es elemental entonces ahí que supone educación para vivir bien comprender entrar en esta en esta lógica de lo que supone la armonía con la madre tierra y el saber convivir con los demás tema fundamental para vivir bien y eso es lo que deberíamos hacer ese es como nuestro gran horizonte un segundo elemento tiene que ver con lo que nosotros llamamos el modelo socio , comunitario, productivo esto se puede explicar con muchas cosas pero yo les voy a explicar básicamente con algunas ideas primero hablamos que la educación es socio es de carácter social es un hecho social porque ahí nos parece que no es cierto que las personas construimos nuestro conocimiento solamente nosotros en la convivencia con los demás es como construimos la educación en el diario vivir en el interactuar con los demás es como se construye la educación entonces la educación es en sí mismo un hecho social pero además es comunitaria porque nos permite desarrollarnos en base a ciertos principios de nuestra comunidad por ejemplo el tema de la complementariedad yo soy parte de yo soy parte de un todo por ejemplo es un tema bien fundamental o la relación con el territorio con la territorialidad etcétera eso nos hace cada vez más comunitarios y en el tema productivo yo me voy a adelantar aquí aunque después voy a volver a explicar un poco más en el sentido de lo productivo como la creación en Bolivia cuando hemos hablado de educación productiva muchos profesores de materias técnicas han comenzado a frotarse las manos y dicen ahora es mi hora así que profesor de lenguaje usted está asignado porque ya no es productivo ¿por qué? porque no hace nada material como que no hace nada material profesor de lenguaje puede crear poesía puede crear textos puede crear una serie de cosas el tema es producción como sinónimo de creación o intelectual o también material y es una estructura otra vez de lo que hace un momento les decía el otro elemento que ya introdujo Juan José tiene que ver con educación descolonizadora este asunto nos ha hecho pensar en que las jerarquías en Bolivia por ejemplo si pones un avisito va a llegar el experto tal y viene de tal país mejor si es de algún lugar europeo norteamericano y va a llegar y es experto los maestros y va a dar una charla sobre educación los maestros cose pero va a venir un compatriota y es que sabe el tema no boliviano no más es entonces hay una especie de apreciación y sobrevaloración de ciertas cosas automáticas no estoy diciendo que no puede ocurrir eso o que este este baila en la calle y no hace arte pero este que baila en el lugar donde en el teatro ese si hace arte o sea hemos comenzado a establecer jerarquías la academia es lo único lo más importante y lo no académico es saber populares del pueblo no nos sirve etcétera eso es lo que hemos hecho desde el punto de vista colonialista y ahí es donde hay que romper los esquemas por eso es que nuestra pelea como decía Juan José entre el saber local el conocimiento local el conocimiento de nuestra vida diaria en relación al saber y el conocimiento entre comillas llamado universal científico académico tiene que haber una complementariedad si no es un pura expresión de colonialismo cuando uno cree que el saber y el conocimiento último es lo académico es lo llamado científico pues vais a ver ahora que es científico o lo universal vais a ver donde está lo universal entonces está estableciendo jerarquías y está actuando con una visión colonial de la época además contemporánea y esa es la idea que hay que romperla y la primera idea de romper para nosotros los que trabajamos en educación es partir y crear no es que hay que olvidarse de lo otro por si acaso no es no somos nosotros con una mirada endógena sino es partir de lo que somos de nuestra identidad de nuestras teorías de nuestros pensamientos y que tenemos que crear y entrar en discusión con el otro saber con el otro conocimiento esa es la mejor expresión de lo que puede ser un trabajo de construcción de la descolonización y eso tiene que ver nosotros decimos hay que subvertir el conocimiento establecido y por ejemplo ahí les pongo una cosa y ahí un poquito ya les he hablado una cosa es hablar de desarrollo y otra cosa de vivir bien en la academia seguro que estudian harto de desarrollo porque no estudian qué quiere decir vivir bien y yo les aseguro que sus pueblos sus naciones en los países también vecinos tienen algo del vivir bien y las dos cosas son válidas o ahora por ejemplo nosotros cuando hablamos de todo lo que es la filosofía la concepción el paradigma de la madre tierra y hay unos que dicen y cómo vas a hablar pues de madre tierra tienes que hablar de cambio climático hermano cambio climático es la teoría claro es una cociente pero no nos ponemos a dar cuenta que hay que establecer la relación entre ambos elementos ese es el asunto ese es el reto de hacer una educación descolonizadora y los cuciclos ahora tienen que vincular el conocimiento el saber y el conocimiento local en Bolivia con el saber y el conocimiento de las otras culturas para no nombrar universal ni científico tercer otro elemento conceptual el de la educación productiva ya les decía sinónimo de creación pero esto de qué parte parte de esa extraña división ustedes deben conocer el trivión el cuadrivión etcétera hasta que llegó el momento donde dice esta parte es lo económico esta otra parte es lo social los maestros para lo social en Bolivia antes del gobierno actual de Evo Morales había un periodo donde se construía entre comillas participativamente propuestas de esas hoyo nos invitaban a un evento que se llamaba el diálogo y habíamos cientos de personas y nos decían a ver a ver ¿dónde están los de educación? levantamos las manos los de educación ¿dónde están los de salud? también levantan ustedes vayan a hablar de políticas sociales ¿dónde están los economistas? los que a los administradores los empresarios levantan la mano ustedes vayan a hablar de desarrollo y nos parecía tan natural esa división y en realidad nos dividieron la cabeza nos dividieron nuestras concepciones y cuando hablamos de educación productiva no estamos hablando de una manualidad de un oficio o de crear mano de obra barata sino de la capacidad de producir de crear el tema de tecnología entonces es un tema importante nosotros conocerán ustedes que por ejemplo vendemos quinoa nosotros tenemos producción de quinoa en gran parte ¿qué nos sirve solo vender quinoa? eso simplemente es hermano de obra nos tenemos que vender hablamos con los productores y les decimos igual que cuando yo les hago una prueba y ustedes si tuvieran plata ¿qué reloj se comprarían? suizo porque nos han vendido la idea que el reloj suizo es el mejor cuando hablen ¿dónde está la mejor tecnología de producción de la quinoa? tienen que decir Bolivia y ese ese es producir y que tal vez no tiene nada material entonces esa concepción que estaba mal comprendida había que desarrollarla de otra manera un otro elemento que tiene que ver con el vivir bien es la discusión esto de la visión biocéntrica cosmocéntrica que mira como una cuestión holística el todo era y nos hizo pensar y cuáles pues las características cuál es la naturaleza del ser humano y que es un ser humano entonces para hacer educación llegamos a la conclusión que el ser humano también es un ser holístico en sí mismo y tiene dimensiones que se complementan unos con otros y actúa en sí mismo y ahí comenzamos a sentarnos en cuatro dimensiones la primera dimensión la dimensión espiritual la segunda dimensión la dimensión del saber del conocimiento la tercera dimensión de la del trabajar en la organización con los demás etcétera y la cuarta dimensión de la producción eso en términos educativos se nos convirtieron en las cuatro dimensiones que ahora les llamamos el ser la dimensión de los principios de los valores de la identidad el saber la dimensión de la creación de las de creación del saber del conocimiento la dimensión del decidir la capacidad de tomar decisiones en la interacción con los demás y la cuarta la dimensión del hacer la capacidad de producir ¿en qué que ha pasado con esto? esto que es una especie de base teórica se ha convertido en la base del curziclo ahora nosotros por ejemplo eso seguramente el licencioso Quiroz les va a poder explicar con detalle cuando pedimos que hagan un objetivo y a no competencias por ser eso nosotros estamos peleadísimos con las competencias nosotros pedimos que trabajen en base a objetivos pero nos hemos inventado un apellido al objetivo objetivo holístico ¿y por qué es holístico? porque tiene que referirse a la dimensión del ser del saber del decidir y del hacer el objetivo tiene que estar vinculado pero no es una cuestión de que nos gustan cuatro palabritas casi como Delors y poner así sino lo que nos está partiendo de la concepción del ser humano vinculado con nuestras culturas y esto entonces se convierte también en la manera como ordenas tus contenidos cómo haces la metodología y cómo evalúas y ahora van a tener a los maestros están en este momento preguntándose ¿y cómo se evalúa pues ahora el ser? ¿valores? ¿principios? ¿cómo se evalúa? eso es subjetivismo eso es lo que dicen algunos y algunos otros están encontrando formas por ejemplo en la colaboración en la responsabilidad otras formas de evaluar entonces esto está sustentando toda una teoría de Cuciclón que ahora estamos armando a partir después de comunidades de producción y de aprendizaje que son las comunidades de los padres de los estudiantes de los miembros de la comunidad o de proyectos socioproductivos que parten del contexto y eso tiene que ver con todo un cambio en el Cuciclón y el último elemento que yo quería comentarles es el rol del maestro el rol del maestro del docente del profesor no sé cómo le llaman a ustedes nosotros hemos inclusive intentado cambiar hasta las denominaciones en algunos casos por ejemplo no nos parece el docente el profesor porque tiene una connotación tradicional de que es uno el que sabe y el otro que tiene que aprender por ejemplo entonces ahí hemos comenzado a trabajar por ejemplo ¿qué es el maestro? el maestro en el periodo previo cuando por ejemplo usé forma educativa era el aplicador del Cuciclo venía el experto sacaba el manualito en papel cuché de todo color bien hechito bien empastado se lo entregaba y el maestro decía ya y me hace una clasecita modelo más le puedo hacer una clasecita modelo más y ahí está ahora sí ya conozco la teoría y listo y era el maestro que repetía los protocolos nosotros nos hemos negado que pueda seguir así el maestro tiene que ser el que genera el que crea se crea el Cuciclo por ejemplo tiene que investigar constantemente tiene que convivir y discutir con su comunidad con los miembros con los otros maestros etcétera para nosotros es tema fundamental por eso como les decía el vice ministro Quirós estamos invirtiendo millonadas de plata somos en Bolivia hay como 140 mil maestros de los 140 mil hay 110 mil que están haciendo un curso de dos años para el nivel licenciatura que están trabajando con nosotros para comprender todos estos elementos porque ellos van a ser los que nosotros les decimos ojalá dentro poco ya el Cuciclo en que discutimos que consensuamos ya no les entreguemos nosotros sino más bien ustedes porque esa es la idea un instrumento básico del maestro es el Cuciclo y eso no puede hacer solo el gobierno entonces esos son algunos elementos me voy a pasar al segundo tema yo les decía que soy del viceministro de educación alternativa y especial ¿qué es alternativa y especial? la educación alternativa viene a ser esa no es marginal por si acaso es parte del sistema educativo plurinacional en la constitución política el estado dice el sistema educativo boliviano estará compuesto por el subsistema de educación secular colega de inicial primaria y secundaria la educación superior todo lo que es postbachillerato y la educación alternativa especial somos tres subsistemas con carta plena de ciudadanía y en la parte alternativa ¿qué es lo que nosotros trabajamos? por ejemplo educación de personas jóvenes y adultas hacemos primaria de adultos secundaria de adultos para todos los mayores de 18 años y también trabajamos en lo que es formación técnica pero eso en algo copia lo que pasa en el modelo escolarizado y ahora estamos entrando en hacer educación según las poblaciones y las poblaciones tienen formas y tiempos modalidades de estudiar yo les voy a contar por ejemplo una última experiencia por ejemplo tenemos en Bolivia las compañeras las hermanas que las llamamos trabajadoras del hogar las que ayudan en los hogares a las familias les cuidan los niños les hacen la limpieza les cocinan etcétera y ellas son las trabajadoras del hogar vienen un día y nos dicen oigan queremos que nos ayuden a ser bachilleras queremos ser bachilleras ¿por qué no? y nosotros les decimos no te preocupes está listo está inscrito ven todas las noches de siete a nueve y media de la noche y ahí vas a poder hacer educación de adultos y ellas dicen no nos entienden ustedes yo no puedo no tengo tiempo de lunes a viernes el único día que yo tengo tiempo el domingo inventame qué educación voy a hacer claro lo hemos inventado y estamos haciendo una educación específica para esa población obviamente con la misma calidad para todo el conjunto ahí hay una parte de la ley que dice la educación es única diversa y plural yo digo esa moneda de dos caras única en sentido calidad de política educativa diversa y plural según las condiciones el otro elemento que nosotros trabajamos es lo que se llama educación permanente y en por suerte cada vez más nos convencemos que la educación es mucho más que la escuela algunos eso digo yo todavía los colonizados creen que educación sinónimo de escuela hasta las familias uy mi hijito no está no es educadito ya vale pues a la escuela para que sea educadito y cuando algunas veces no puede hacer mucho tampoco la escuela y la sociedad misma es la que hace todo este tipo de cosas y la educación permanente trabaja con organizaciones con pueblos y naciones indígenas originarias según lo que son sus necesidades no hay cosas preestablecidas sino se definen según lo que son ellos y entonces trabajamos en la formación de líderes de las comunidades de las organizaciones fortalecemos a las organizaciones nos metemos en movilización social política y hacemos educación permanente productiva irnos al lugar de la producción trabajar con ellos de conocer lo que saben porque además saben validar eso que saben y complementar la formación y listo se acabó ahí a partir de lo que ellos saben y hacemos alfabetización y post alfabetización nosotros podemos decir con orgullo desde el 2006 a la fecha nuestro país Bolivia es un estado libre del alfabetismo estamos bordeando el 3,8% de tasa del alfabetismo ustedes sabrán que UNESCO dice país que está por debajo del 4% es libre del alfabetismo nosotros hemos hecho todo un proceso intenso de alfabetización y somos un territorio libre del alfabetismo pero además ahora estamos entrando no es suficiente en esta época hacer una firmita una cartita una leer una página dos páginas ahora hay necesidad de tener una formación mucho más amplia vinculada con la producción vinculada con la tecnología vinculada con los conocimientos básicos y entonces hay la segunda parte que es post alfabetización que es el equivalente a educación primaria de adultos entonces los que se post alfabetizan salen con libreta del sexto de primaria equivalente al sexto de primaria entran a la secundaria no importa que tenga 60 años y puede salir en la universidad en el año que quiera no hay ningún problema en ese aspecto y el tercero tiene y bueno y la otra parte es educación especial nosotros trabajamos con personas con discapacidad nuestra pelea es que la educación se haga inclusiva para estas personas y se abra la educación no que hagamos guetos sino que la educación pueda ser inclusiva trabajamos con personas con talento extraordinario esto que llamamos superdotados genios que para nosotros desde nuestra concepción plural de estado plurinacional no puede ser el que solo sabe bien matemática física química coeficiente intelectual no sé de cuánto sino tiene que ser aquel que pinta bien que dibuja bien que hace buen deporte que hace que hace la parte artística lo tiene bien desarrollado su capacidad de producción de textos etcétera ahí están los talentos extraordinarios también son los cognitivos y los no y al final tenemos también todo un programa de dificultades en el aprendizaje termino con esto y tenemos dos programitas uno que hacemos educación a distancia por eso también estamos interesados tenemos bolivianos bolivianas que viven sobre todo los que están en España en Brasil y en Argentina que están siendo formados en la parte técnica por nosotros vía internet estamos aprovechando eso tenemos un programa y también lo que hacemos es certificar las capacidades las experiencias los saberes de personas que en la vida diaria nunca han ido a un instituto a una universidad pero saben y nosotros conocemos por ejemplo constructores civiles que pueden construirte la casa agarran el plano entienden el plano y cuando le preguntas dónde has ido a estudiar dicen no yo he aprendido la vida 30 años ya le he metido en esto y estoy trabajando y a ellos también les certificamos obviamente previa evaluación y previa valoración de sus antecedentes de aprendizaje en la vida entonces en resumen estamos en un periodo retados con muchas cosas que obviamente a nosotros nos da gusto compartir y también hacer conocer que estamos en esto enfrentándole a este mundo que hay que enfrentarle con cambios pero también desde nuestra identidad les agradezco la atención bueno les damos la palabra a ustedes alguna reacción alguna pregunta algún comentario Roy tiene que venir acá o ir por el micrófono primero que todo saludarlos y felicitarlos por el trabajo que se nota que han hecho desde el 2005 que igual dentro de la corriente de cambios que se han dado en el cono sur la particularidad que han tenido esta ola es un modo de comentario antes de lanzar la pregunta lo en común que han tenido digamos esta ola de reivindicaciones en el cono sur es que muchas de ellas han partido desde lo propio el otro ejemplo que a mi me gusta muchísimo también del trabajo que se ha hecho en el cono sur es el del ecuador que ha sido también tomando mucho en cuenta los potenciales que han tenido a nivel local cada uno de sus contextos y otros quizás un poco más más diferentes como en el caso tal vez venezolano y argentino que todavía se nota que falta trabajo igual creo que Correa lo decía muy bien es que el socialismo que se hace en Bolivia no nos sirve en el ecuador y el que se hace en Venezuela no nos sirve tampoco en Argentina la pregunta mía es muy concreta cuando se da algún tipo de reformas de fondo forma y concepción como se han dado en Bolivia existen ciertos sectores a mi modo de entender desde un punto de vista quizás plagado un poco de colonialismo conservador entonces con todo este trabajo que ustedes han hecho desde el 2005 propiciado desde el gobierno de Don Evo y obviamente de ustedes como como han lidiado digamos con los sectores conservadores en estos años que me imagino que tal vez habrán sectores tradicionales que se habrán dado o se habrán sentido sumamente incómodos con con estos cambios que en realidad fueron inclusivos ¿verdad? entendiendo también toda la lógica digamos de división de segregación que hubo en los pueblos latinoamericanos no solo desde los 60 sino desde mucho más atrás gracias vamos a hacer primero la ronda de preguntas por el tiempo Michael y bueno agradecerles también que estén acá compartiendo con nosotros y mi pregunta va más o menos con lo que decía Roy que obstáculos han tenido ustedes internos y externos con la revolución educativa y si se pueden referir un poco a la educación superior en este marco digamos de la revolución que aspectos se han mejorado o que aspectos tienen pensados ustedes con la educación superior esto porque escuchaba ayer a Noel hablando de que muchos organismos internacionales dictan la agenda en educación y sin embargo no se obtienen los resultados esperados Noel decía que el único país que está sobre los estándares en educación es Cuba y es el único que no recibe ayuda de estos estándares internacionales entonces es un aspecto interesante que me gustaría también que se refirieran bueno Sebastián Furnier del programa de Radio Onda Uned primero a expresar mi admiración tuve la suerte de estar en Bolivia en enero de este año y realmente es impresionante cuando uno pasa la frontera entre Perú y Bolivia siente la diferencia en cinco segundos o sea realmente el empoderamiento de lo local y como productor de radio y como un grupo de personas que estamos promoviendo digamos la democratización del espectro radioeléctrico en Costa Rica y darle otros usos a las frecuencias de radio y televisión quisiera conocer un poco digamos el involucramiento de un nuevo modelo educativo aprovechando las frecuencias de radio y televisión y el satélite Tupac Atari que se lanzó creo que fue en diciembre del año pasado y como se han aprovechado digamos este tipo de tecnologías para promover una educación diferente en Bolivia y reitero la felicitación porque si se nota la diferencia gracias bueno me uno a las felicitaciones que les han realizado y también pues les agradecemos el compartir esta experiencia con nosotros y nosotras acá tengo dos preguntas una es si bueno ya después de todos estos años de aplicación de estas digamos premisas teóricas han podido realizar evaluaciones como han percibido verdad en el camino que se han aplicado estos presupuestos y cuáles son los retos que ustedes perciben hacia el futuro esa es una pregunta y la segunda pregunta es como han hecho para lidiar con los estándares internacionales de educación verdad que son constantemente verdad que son impuestos desde fuera y muchas veces muy descontextualizados y que experiencias de este tipo no no son valoradas en estándares como pruebas PISA y otros verdad que son muy restrictivos respecto del conocimiento local bueno me sumo al agradecimiento de la felicitación tengo dos preguntas concretas señalaba que uno de los cuatro problemas que se encontraban en el 2005 el tercero sobre la desigualdad social y económica sobre eso cuál es la relación que hacen con el tema de la educación y cómo lo han venido trabajando y la segunda pregunta concreta ya Mario la elaboró sobre el tema de la evaluación pero los modelos de evaluación tradicionales igualmente hablamos de una colonialidad en cuanto a evaluación de educación entonces aparte de evaluar lo que se ha trabajado cómo desvincularlo con los procesos de colonialidad que tienen esos modelos de evaluación bueno buenos días Jenny Seas bueno yo tengo muchas inquietudes pero voy a priorizar en una yo quisiera que ampliaran el tema sobre todo en metodología de la capacitación que siguieron con los docentes es un tema bastante complejo porque usualmente la persona que ejerce la docencia sigue la metodología con la que fue formada estudia las teorías desarrolla investigación pero lo usual es que repitamos nuestras experiencias como estudiantes como nos enseñaron y nos limitamos lastimosamente a no realizar investigación en educación o hacer investigación que no compartimos y que no genera nuevas acciones entonces quisiera que ampliaran el tema de la de la metodología y cómo evaluarán esos ese proceso de cambio a 5 a 10 años que como sabemos en educación es a largo plazo gracias muchas gracias compañeros bolivianos mira nosotros estamos metidos en un berenjenal intentando desde el último congreso universitario transformar esta universidad en una universidad con enfoque intercultural con muchas cosas en contra la primera es que tenemos menos de 10 funcionarios indígenas y hasta donde entiendo un solo funcionario en función académica que más encima es peruano y quechua no hay otro indígena en el área académica y queremos hacer de esta universidad una universidad intercultural el ministerio de educación también aprueba recientemente un decreto para que haya esa formación de los educadores y escuelas y programas de educación para los nueve pueblos que hay en Costa Rica que sobreviven con pertenencia cultural y el principal problema es que nos cae a los no indígenas que no tenemos idea de cómo se come eso que el buen vivir para nosotros suena algo tan extraño seneguae ulamaneu que lo dicen aquí los los bribris menos entendemos entonces en el fondo es a ver si nos ayuda con esto y ver alguna manera de avanzar en esto en este tipo de finalidades porque efectivamente en el discurso hay una intencionalidad de avanzar hacia modelos como los que han desarrollado ustedes y sobre todo a partir de de la propia universidad internamente pero no tenemos idea por dónde hacerle y entonces nos serviría mucho ya que existe por lo menos en el discurso y compromiso en la universidad y en el ministerio de educación entonces no sé alguna vía de de establecer un vínculo más permanente para poder descansar con la experiencia de ustedes y ojalá que los que hablemos de este tema sigan siendo como Jenny Seas que empujó por hacer un programa de formación de docentes cabecares con alguna pertenencia cultural y no nosotros además blanco y extranjero no sé quién quisiera iniciar las las respuestas nos quedan 17 minutos bueno voy a responder puntualmente y Noel va a ir complementando para construir la ley para construir la ley en Bolivia tenemos en educación mucha experiencia de cómo nos han impuesto políticas educativas nos fueron imponiendo políticas educativas y eso hizo que por ejemplo en nuestro país cuando yo asumí como maestro después de formarme en las normales yo sabía por historia que en mi país por ejemplo existían solo tres culturas los aymaras los quechuas y los chiruanos los guaranís solo esas tres culturas habían en mi territorio pero después de egresar de la normal el proceso de discriminación de intolerancia del racismo era era siempre permanentemente fuerte en nuestro territorio o sea quienes somos bueno yo no soy quienes somos morenitos bajitos chapazitos como los mexicanos por ejemplo son son los aymaras yo soy medio blancón no soy ni morenito ni chapazito pero soy aymara y llegó llegó a un espacio de intolerancia de discriminación extrema hacia la persona que vivía en el campo venía de las comunidades venía de las diferentes culturas en las ciudades y hubo un proceso de blanqueamiento de forma permanente histórica en nuestro país durante la historia por ejemplo en la época colonial luego que llegan primero a Costa Rica los españoles se fueron por Sudamérica y en Sudamérica empiezan a descubrir las grandes minas de plata y una de las minas tenemos el Cerro Rico de Potosí que hasta ahora sigue produciendo plata hasta estas épocas sigue produciendo y para generar esa explotación de la plata los españoles obligaron a través de los bisdeinatos instalados en en el río de la plata la obligatoriedad de las familias aymaras como una contribución a la corona española ir a trabajar dos años en las minas de plata de Potosí de forma obligatoria iba el era una contribución de la mitad iba la familia o sea el hombre tenía que ir a contribuir con dos años de trabajar en la mina para la corona pero en estos dos años el mitayo el aymara que iba lo que hacía el patrón en este caso el bisey era proporcionar herramientas de trabajo dentro de la mina para que trabaje el mineral explote la mina y de esas herramientas le cobraba el estado la corona y además de ello no solamente le cobraba por las herramientas que le facilitaba para que trabaje la mina sino por la sopa por la alimentación que llegado los dos años el mitayo no lograba ni siquiera pagar el costo de estos materiales que le daba la corona el bisey nato o sea para poder pagar estos costos lo que hacía el minero o perdón el aymara era llamar o llevar a toda su familia y por tanto el endeudamiento del que trabajaba en la mita en la mina era el doble y el triple por tanto familias íntegras fueron exterminadas aymaras por la colonia y a partir de ello es que se generan estos procesos de migración de gente que en cierta forma en la época que se vinieron estos movimientos sociales que cambiaron el rumbo de nuestro país es que afloró demasiado este proceso de discriminación racial étnica cultural en nuestro territorio por ejemplo en la zona del oriente el caminar a una mujer vestida de pollera que es nuestra indumentaria típica de nuestras culturas eran apaleadas eran abofetadas eran golpeadas o sea la intolerancia llegó a extremos en nuestro país entonces a partir de este rechazo de esta forma que se dio de comportamiento de la sociedad entre los que vivían en el campo y la ciudad se generó estos movimientos y emergió el movimiento al socialismo como una alternativa pero con identidad propia entonces a partir de ello es que se genera un proceso por ejemplo de existir opositores tenemos opositores en educación un grupo de trotskistas por ejemplo el magisterio trotskista de tendencia trotskista que tiene un partido obreros revolucionario que responde a esta ideología y lo que nosotros hemos hecho para lograr esto es tomar en cuenta los fundamentos las bases los principios y los mandatos que tenemos dentro de la ley y aplicarlas y entre esos por ejemplo varias cosas que lo que plantea como bandera de lucha el trotskismo es la inamovilidad funcionaria es como se llama la liberación de la educación no a la descentralización no a la municipalización todas esas cuestiones queremos se invindican en el reglamento del escalafón un documento de 1957 que hasta ahora está vigente y está reconocido por la ley abelino ciñani el izardo pérez entonces lo que hemos hecho es utilizar estas normas reconocerlas asumirlas como tal y está dentro de la ley y además de ello generar un proceso por ejemplo de formación de maestros permanente y continuo en conocimiento de la ley el cursículo el enfoque la evaluación o sea para empezar a trabajar en la implementación de la ley hemos iniciado un proceso de formación y capacitación masiva de los maestros tenemos 135 mil maestros en el sistema para atender a 3 millones aproximadamente de estudiantes de estos 135 mil maestros en la actualidad están capacitándose 110 mil maestros de forma masiva a través de unidades de formación distribuido en 4 semestres en una metodología de atención por fines de semana todos los fines de semana los maestros pasan clases presenciales luego de estas clases presenciales hacen un trabajo de campo de investigación de análisis de reflexión vuelven nuevamente para poder hacer los procesos de información la sistematización de los avances que se van teniendo y se va evaluando de forma permanente y continua entonces para aplicar el cúrículo lo que hemos hecho es formar y capacitar a la vez dentro del nuevo enfoque a todos los maestros estamos iniciando con el último grupo y vamos a completar los 135 mil maestros y en ese marco es que hemos logrado ir avanzando con relación a los procesos de evaluación que se dan con estándares internacionales en Bolivia hemos entrado en un proceso también de análisis crítico con relación a este tipo de evaluaciones que se vinieron haciendo hasta ahora que bajo ninguna circunstancia por ejemplo responden a nuestra realidad como Bolivia las evaluaciones estándares que se dan las evaluaciones como de PISA por ejemplo son evaluaciones en función a contenidos estandarizados que deben tener todos los sistemas educativos en los países pero más orientados con criterios de competitividad porque estos estudiantes deben ir a sumarse a las industrias que las transnacionales han ido creando y por ello también se crea el PISA entonces en ese sentido nosotros hemos entrado en un proceso de cuestionamiento pero sin dejar de lado tomar en cuenta estas metas que han trazado en HOMTIEN la educación para todos y estos avances generales pero sin el criterio de ir con estas metas del milenio que se han trazado a nivel internacional en Bolivia hemos avanzado muchísimo en primaria como les decía hemos alcanzado un 97% de acceso y permanencia en secundario un 87% con relación a Brasil por ejemplo que había estado con un 25 26% nos informaba o sea en otros países latinoamericanos están por debajo y nosotros hemos sacado un reciente documento sobre indicadores macroindicadores en relación a las metas del milenio somos el segundo país que invierte de acuerdo al producto interno bruto del estado el segundo país en latinoamérica y el caribe después de cuba y estamos en tercer lugar en primaria en inversión en educación primaria de la misma manera en educación secundaria en latinoamérica o sea nosotros hemos empezado a manejar nuestros indicadores porque las organizaciones internacionales un poco se han ido alejando de nosotros porque somos un país contestatario al sistema porque todas las instituciones y organizaciones después de la segunda guerra mundial que creó junto con la organización de las naciones unidas se van creando varias instancias para apoyar a los estados una de ellas es la unesco la unicef la oit varias instituciones y organizaciones que apoyan en función a lo que planteaba el banco mundial y el fondo monetario internacional obviamente entonces se fueron alejando por las dificultades que teníamos internas dentro del estado boliviano pero al margen de estas metas yo vuelvo a reiterar es que nosotros hemos avanzado y hemos logrado avanzar muchísimo yo le voy a pasar a Noel para que haga la complementación de los otros temas aunque evaluación no le he tocado bueno a ver yo me voy a concentrar como en cuatro temas el primero el tema de la interculturalidad yo quiero contarles algunos detallitos primero hace como dos años yo asistí a un congreso de afro bolivianos hermanos negros podríamos decir y claro salvo algunos invitados todos eran afro bolivianos y uno de los mayores de los ancianos de los adultos pidió la palabra y comenzó a cuestionar sobre lo que significa la identidad de los afro bolivianos y él comenzó a afirmar y yo creo con mucha sabiduría que el hecho de ser afro boliviano no hacía el color de la piel sino cómo actúan cómo sienten cuáles son sus principios sus valores su concepción de vida etcétera etcétera entonces y en bolivia además el hecho de que uno pertenece a algún pueblo o nación indígena originaria no es solamente que ha nacido en determinado lugar o maneja el idioma aymara que ha hecho etcétera sino cómo se siente si se conoce o no se conoce su identidad y nosotros por ejemplo se conocemos que hay unos pueblos y naciones indígenas u originarios hay los afro bolivianos pero también hay nosotros que tenemos nuestra cultura que somos comunidades interculturales los que podemos llamar mestizos habitantes de zonas urbanas etcétera y todos somos parte de ciertas culturas y entonces el tema de la interculturalidad comienza a cobrar un carácter mayor una segunda anécdota en el periodo de forma educativa bajo modelo neoliberal se sustentó mucho lo que es interculturalidad se trabajó bastante pero una mirada ingenua hay un autor peruano en este momento no me acuerdo que él dice que la interculturalidad al menos hay dos tipos de interculturalidad y él dice hay una interculturalidad que es funcional y otra interculturalidad que es crítica y la interculturalidad funcional es que nos hace creer solamente que somos diversos y bueno quedemos bien los diversos nos conversemos etcétera y el estado de cosas se sigue manteniendo mientras que la crítica afecta a las causas del por qué no sólo hay diversidad sino fundamentalmente hay desigualdad porque hay pueblos naciones que por ejemplo los castellanos hablantes en cierto momento en Bolivia tenían mejores condiciones de vida que los hay mar hablantes únicamente por ejemplo entonces ahí también hay que tener cuidado que no hay por el hecho de ponerse como camiseta interculturalidad de automáticamente no es inclusivo no comprende la realidad etcétera sino comprende un elemento mayor y la tercera acción es lo del lo del contexto o sea una cosa por ejemplo nosotros cuando la reforma educativa el presidente de la república así se llamaba en ese entonces era posiblemente lo han oído Gonzalo Sánchez celosada le llamábamos el Goni y Goni tenía un acento norteamericano hablaba a los gringos entonces él hablaba y lo hacía con toda soltura se imaginan interculturalidad con un presidente de ese tipo y ahora tenemos a Evo Morales que es una persona que proviene de un pueblo de una nación entonces podemos hablar más de interculturalidad con mayor sapiencia y ahí también aprendimos que no hay interculturalidad si no podemos no trabajamos interculturalidad porque entre los desiguales no hay posibilidades de diálogo de conversación etcétera entonces ahí supone el mensaje que nosotros tenemos es una profunda discusión un profundo convencimiento es una especie de convencimiento de las personas y los grupos sociales podría haber aquí en la universidad dos indígenas y el resto cree que nada tiene que ver con eso y por lo tanto no hay interculturalidad están asesinatos tendrían que revisar parte de su identidad a todos y seguramente van a encontrar algo de lo que puede ser esta mirada más diversa más plural etcétera entonces ahí va la otra cosa y lo del vivir bien que lo comentó usted a muy sapidito yo siempre me preguntaba Bolivia llega y nosotros tenemos lugares donde se venden productos de carácter ecológico todo ecológico unos bazares gigantes y yo voy algunas veces a comprar y cuando encuentro cuando entro yo veo a gringuitos que vienen de Europa de Estados Unidos como comprando no sé la joya última y comprando así productos esos de alguna manera han comprendido el sentido del vivir bien y algunos se quedan en Bolivia y dicen no quiero volver a Estados Unidos entonces no tiene que ver solamente de donde naciste sino como conciben las cosas entonces ese tipo de elementos en términos de las áreas comunitarias del satélite que es un tema importante nosotros ahí podemos decir Bolivia tiene su satélite Bolivia un país dice que subdesarrollado etcétera tiene su satélite propio lo hemos el año pasado lo hemos puesto en órbita lo han puesto los chinos les compramos conseguimos un crédito lo 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 se lo puso en órbita y ahora está funcionando sobre todo sosteniendo la parte de telecomunicaciones porque como es tan diversa también la geografía entonces hay lugares donde no podemos llegar y ahora estamos haciendo que podamos llegar con telecomunicaciones absolutamente todo pero por ejemplo el caso de educación ahí hay un mandato del presidente que estamos trabajando intensamente ahora teleeducación y estamos trabajando y vamos a hacer teleeducación producto de eso entonces esta es la parte de los beneficios sociales y también hay una serie de estadios comunitarias que son de los pueblos de las naciones con las que estamos trabajando también en procesos productivos el otro asunto el tema de lo que ya ustedes preguntaban muy intensamente lo de cómo se resuelven los conflictos los problemas ahí hay una palabrita que me parece que se sume todo concertación constantemente discutiendo y la palabra discutiendo está bien dicha nosotros por ejemplo ministros viceministros pedimos de cuando en cuando ir a los ampliados de los maestros los maestros en Bolivia hay dos confederaciones uno urbanos y otro rural y tienen como 30 federaciones a nivel departamental y a nivel regional y los 30 dirigentes representantes de esas federaciones se reúnen en lo que llaman ampliado y ahí toman definiciones de cómo van a ser los maestros nosotros hemos ido varias veces y hemos estado en franca discusión y una discusión así como ahora así de frente a frente diciéndoles lo que estamos trabajando y pidiéndoles también que propongan y ahí hemos terminado consensuando en varias cosas no siempre con todos los famosos maestros trotskistas quien diría todavía viven el vicepresidente de nuestro estado plurinacional dice todavía hay unos dinosaurios que viven en este ámbito dice entonces ellos nos oponen pero hay una mayoría y especialmente el maestro de base que ha comprendido porque estamos trabajando con el maestro de base y cada año nosotros hacemos encuentros nacionales donde asisten todas las mayores cantidades de presentaciones que trabajan en relación a educación desde organizaciones educativas de pueblos indígenas originarios sociales organizaciones productivas del estado etcétera y ahí evaluamos y discutimos lo que pasa con la educación boliviana ahora por cierto esto de la desigualdad hemos tenido que trabajar intensamente y ahí por eso les decía el caso es si ustedes me ven acá como viceministro hay un viceministro de educación alternativa y especial que si ustedes se visan en lo que pasa en los demás países posiblemente Bolivia sea el único país que tenga un viceministro de educación alternativa y especial porque le preocupa que haya educación democrática inclusiva plural y que se pueda hacer educación desde la escuela educación desde las organizaciones sociales educación en las universidades etcétera desde esa diversidad el ministro de educación que visita constantemente escuelas colegios cuenta una anécdota para mostrarles la última cosa se fue un día a una frontera de lo más alejado donde apenas llegó con su vehículo y dice que llegó y había primero la primera cosa es que habían como siete niños que nosotros llamamos como zampoñas uno grande como de 15 años de 16 años otro de 10 años otro de 8 años un niño de 6 años y otro de 5 así se forman y hacen esto como 7 y la norma dice si no hay 10 creo si no hay 10 se cierra la escuela y el ministro cuenta y dice y yo estaba ahí mirando ¿qué pasa? ¿y dónde está el maestro? el maestro y no había el maestro y al final aparece el maestro y era un jovencito y dice ¿y por qué usted no vino? es que yo no soy primero titulado y segundo soy joven y yo tengo miedo que usted me vote ministro el ministro volvió y dijo no si es una frontera es un lugar alejado es un lugar donde no podamos llegar vamos aunque haya un estudiante nosotros tenemos la obligación de entregarles la posibilidad de la educación el factor económico mínimo 10 estudiantes se tiene que ahí se tirar y se tiene bueno a un lado y ahí lo que es el principio de la educación democrática de llegar a todos etcétera y ahí acordamos que más bien lo que hay que hacer es pagarle doble al maestro porque llega apenas y no sale y no hacer solamente en la mañana es trabajar en la parte escolar sino en la tarde si hay analfabetos con la comunidad resuelva el analfabetismo y vuélvase maestro de la comunidad no el maestro solo de la escuela y entonces en vez de mirar de una manera estamos mirando de otra manera el tema de evaluación yo ya lo dije se lo ha saltado que es el mejor que puede explicar nosotros partimos otra vez de las cuatro dimensiones la evaluación es el se tiene que evaluar en la dimensión del ser saber hacer decidir y estamos trabajando además en evaluaciones en lo tradicional es el maestro que evalúa a los demás pero se hacen auto evaluaciones se hacen evaluaciones comunitarias y está transformando varias cosas para romper los viejos paradigmas que hay uno que además sabe y el otro que apenas aprende y uno que evalúa y pone la nota y el otro que no hace nada eso estamos haciendo cada vez varios cambios bueno eso para decir lo más importante yo termino indicando que realizamos evaluaciones cada año del proceso de implementación del currículo o sea tenemos definido por ejemplo en esta gestión hacer dos evaluaciones ¿no? de la implementación del currículo a media gestión y a fin de gestión o sea en estos encuentros pedagógicos del sistema educativo realizamos la evaluación de cómo nos ha ido el primer semestre o cómo nos ha ido durante la gestión y a partir de ello hacemos un proceso de revisión ¿no? de mejora de las dificultades por ejemplo que hemos tenido en el proceso de implementación luego otro tema importante es que avances han tenido por ejemplo en educación desde hace un siglo atrás muchas de las infraestructuras que teníamos en el sistema educativo jamás habían sido mejorados ¿no? a más de unas pintadas por las fachadas o el cambio del mobiliario ¿no? no hubieron inversiones en el ámbito educativo ¿no? a partir de la gestión del 2006 se inicia un proceso de nacionalización de nuestros recursos naturales y lo que se hace a partir de esa fecha es dotar de nueva infraestructura a todas las unidades educativas de educación primaria de educación secundaria en formación de maestros en institutos tecnológicos y no solamente se dota de infraestructura inmobiliaria sino también de equipamiento ¿no? y en ese marco en nuestro país por ejemplo existe fuertes inversiones económicas ¿no? los anteriores gobiernos los anteriores sistemas nos han hecho creer de que en Bolivia no había plata no, no teníamos plata hemos sido un país rico no un país mendigo perdón un país pobre un país mendigo que siempre debíamos estirar la mano como dice nuestro presidente estirábamos la mano hasta para pagar el aguinaldo a los trabajadores ¿no? a los empleados públicos hoy en día tenemos hasta el Estado les paga hasta doble aguinaldo ¿no? los trabajadores perciben doble aguinaldo no solamente un aguinaldo a fin de año ¿por qué? porque los recursos el proceso de nacionalización de nuestros recursos naturales ha permitido que el Estado se fortalezca como tal en el ámbito económico y en ese sentido por ejemplo con las universidades estatales autónomas ¿no? el presidente se reunió en dos oportunidades y en estas dos oportunidades los sectores le han pedido al presidente más presupuesto para la universidad pública autónoma ¿no? pero el presidente quería darles más plata que si les da porque el proceso de nacionalización de los hidrocarburos significa ingreso adicional de los de los impuestos que se paga a los hidrocarburos a las universidades que van directo a las universidades a los gobiernos municipales y a los gobiernos departamentales pero un porcentaje ¿no? y un buen porcentaje va a las universidades autónomas entonces el presidente se unió en estas dos oportunidades se unió para pedirles proyectos ¿no? maco proyectos que financie el estado ¿no? para que empiece a cambiar el estado como tal porque nuestro presidente dice nos hemos liberado política y económicamente del país del norte nos hemos liberado pero no nos hemos liberado aún de la ciencia y la tecnología o sea lo que estamos haciendo es exportar no tenemos esa soberanía ¿no? entonces en ese sentido por ejemplo les ha lanzado retos nuestro presidente y lamentablemente la universidad no ha tenido la capacidad de plantear y en ese marco en la actualidad por ejemplo el presidente es quien está llevando adelante la instalación por ejemplo de grandes industrias de fábricas de farmacéuticas hidroeléctricas petroquímicas ¿no? o sea el estado como tal el gobierno como tal está generando este tipo de alternativas en relación a la ausencia de la universidad ¿no? la universidad pública y autónoma y finalmente con relación a la evaluación hemos ingresado a un proceso de no cambiar todo el sistema de evaluación sino recuperar todo lo que el maestro había llevado adelante en sus procesos pedagógicos de evaluación sistematizarlo y hacer de ello una norma y en base a ello ¿no? ese es el discurso que nos permite por ejemplo desvirtuar los rechazos del maestro porque cuando el maestro por ejemplo nos dice que cómo va a haber un proceso de autoevaluación o una evaluación comunitaria por decir que son nuevos elementos que se han incorporado que no son tan nuevos para mí que se han incorporado al sistema de evaluación es que lo que nosotros les decimos mira colega lo que tú hacías con mamá con papá con estudiante ¿no? reuniéndoles a todos informándoles cómo va el desarrollo el desempeño de su hijo ahora está dentro del reglamento de evaluación está sistematizado está normado y eso ya se ve se debe realizar de forma obligatoria obligatoria perdón ¿no? con relación a la evaluación comunitaria donde padre de familia estudiante maestro todos asumen responsabilidades para apoyar a estos estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje y auto evaluación por ejemplo del estudiante que permite desarrollar estas dimensiones del ser y del decidir que la hemos incorporado nosotros y que se trabaja a través de los objetivos holísticos hemos generado procesos de análisis reflexión de los estudiantes en relación a los logros y a los aprendizajes que va desarrollando durante el bimestre y el estudiante es quien se asigna una calificación pero previo proceso de análisis y reflexión esto se hace con niños de educación inicial primaria y secundaria con diferentes tipos de metodologías que permiten en cierta forma involucrar al estudiante pero con responsabilidad ser responsable de su proceso de formación y no solamente damos como se llama como tradicionalmente se daba educación sino es una educación que va articulado a la formación ¿por qué? porque se plantea desarrollar una educación que se dé en la vida y para la vida no solamente como un proceso para futuro sino también para el presente y para el futuro a su vez estas son las características generales que tenemos en el ámbito de la evaluación muchísimas gracias bueno vamos a cerrar acá y por favor demos un aplauso a los invitados a los invitados bueno lamentablemente no podemos seguir porque ellos tienen un compromiso como dos compromisos más antes de las 12 que ya se tienen que ir para para el aeropuerto pero bueno de parte de la universidad estatal a distancia un agradecimiento especial por haber querido venir acá y compartir con nosotros toda su experiencia y toda la cosmovisión educativa que tienen y espero que logren hacer una buena alianza estratégica en el tema de educación a distancia y que podamos servir de algo en ese proceso de cambio de transformación que tienen en su comunidad también para agradecer a los compañeros por haber sacado ese tiempito de su agenda apretada que tuvieron acá en Costa Rica y de hecho sería como para estar una semana intensiva solo el tema de la educación de las tres universidades indígenas que crearon y están funcionando que tienen otra lógica y hay mucho que hablar en esto yo voy a dar las palabras de cierre a cargo de nuestra compañera Adriana Villalobos que es la coordinadora del programa de gestión local casada con boliviano bueno muchísimas gracias realmente es un honor tenerlos a ustedes acá compartiendo con nosotros pues estos conocimientos y todas estas experiencias que han vivido en Bolivia y a todos los participantes el día de hoy pues muchas gracias por venir y tenemos un pequeño refrigerio por si gustan pasar a tomarse un fresquito también queremos hacerles un pequeño regalito a ambos también de parte de la universidad gracias gracias muchas gracias como gracias 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 así vamos a venir seguido Gracias.